Gracias a Dios contamos con una nueva herramienta de trabajo y la cual es de suma importancia que es poder contar con la, como bien lo dijo usted, con estas cámaras que se han instalado y tengo entendido también por lo que he dialogado con el señor Secretario de Gobierno que está en marcha la instalación de nuevas cámaras, las cuales están ubicadas en puntos estratégicos de la localidad estas cámaras nos permiten, si bien tienen un proceso de grabación durante 24 horas y un registro que se guarda por una gran cantidad de tiempo, nos permite estar monitoreando en tiempo real los sectores donde las mismas están ubicadas, obviamente que es toda una experiencia, también es nuevo para nosotros por lo cual estamos trabajando, se ha gestionado inclusive que en el transcurrir de los días se haga presente aquí en esta dependencia personal policial del área de monitoreo especializado que tiene la ciudad de Río Cuarto, que allá en Río Cuarto cuentan con más de 300 cámaras de seguridad y esta gente a su vez nos ahondaría más en el tema para lo que es el manejo, un manejo más ideal de las cámaras de todos modos, como lo vuelvo a repetir, lo que esta cámara nos permite es estar en tiempo real en lugares donde a lo mejor circunstancialmente o físicamente el móvil no está en ese momento a modo de ejemplo, anoche veíamos por las cámaras de seguridad o nos llamó la atención que frente a lo que es la terminal de ómnibus, en el semáforo más precisamente había un grupo de personas llevando a cabo la actividad de limpia vidrio lo cual no es normal aquí en la localidad y eso lo vimos a través de las cámaras por lo que de inmediato se comisionó el móvil, se llegó al lugar, se procedió a la identificación eran tres personas mayor de edad, dos de sexo masculino y una de sexo femenino todos oriundos de otras provincias que estaban circunstancialmente de paso aquí bueno, gracias a Dios todo bien, bueno lo único que hubo que al momento de identificarla una de las personas se ofuscó, se encontraba bajo los efectos de haber tomado seguramente alguna bebida alcohólica o alguna sustancia por lo que se los trasladó a sede policial previamente se los llevó al hospital a fin de garantizar, dado que no son de acá y no sabemos cómo están físicamente y que estuvieran bien se los trasladó a sede policial se los identificó correctamente como dije y a uno de ellos que es la persona que se encontraba más exaltada o agresiva se le imputó la infracción al código de convivencia y con el transcurrir de las horas cuando se encontraron en su sano juicio continuaron con su estado de libertad pero esto es lo que nos permite por ahí la utilización de la cámara que es decir, no estar físicamente en determinados sectores porque obviamente por una cuestión lógica no se puede estar en todos los lugares al mismo tiempo pero nos permite poder estar monitoreándolo desde aquí y también nos permite contar con un registro a fin de, en caso de ser necesario, a modo de ejemplo por ejemplo, chequear si en determinado horario pasó determinado vehículo por determinada arteria, tener en cuenta entre tal horario y tal horario y qué movimiento hubo en la vía pública o sea, son muchas las posibilidades que nos brinda esta nueva herramienta gracias a Dios facilita muchísimo el trabajo policial y que hace a la seguridad ciudadana de Vicuña Maquina sí, efectivamente, totalmente es así y bueno, ojalá pronto podamos contar con mayor cantidad de cámaras que por lo que se nos informó es la intención y como vuelvo a repetir obviamente detrás de todo esto hay una legislación que al momento de tener que hacer una extracción o de registro fílmico para poder adjuntarlo como medio de prueba en caso de ser necesario se requiere obviamente una autorización legal del poder judicial, digamos pero de todos modos es una gran herramienta en el sentido que estamos monitoreando en tiempo real lo que ocurre en determinados sectores